Ya mi amor me tiene abandonado Y se siente derrotado este pobre corazón Ando sollozando por tu ausencia Y reclamo tu presencia con calor y compasión Creo que me estoy enloqueciendo Ya no sé ni lo que siento Porque no te he vuelto a ver A ver si esta noche yo te miro Se me sale un gran suspiro Porque yo te quiero ver Te quiero ver Te ando buscando y estoy delirando Por volverte a ver Y ahora sí Martín Como quien dice Con esta Tiene que volver y volver y volver Te ando buscando y estoy delirando Por volverte a ver Te quiero ver Te quiero ver Te ando buscando y estoy delirando Por volverte a ver Te ando philosophical Te ando esperando